Hay una casa en New Orleans y es donde nace el sol y es allí donde yo mi vida destruí pido perdón, adiós Mi padre era un jugador y beber fue su perdición Yo no supe nunca que es el amor solo pena y dolor Música Música Oh madre Dí a tus hijos que no vivan como yo una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol let's go now Oh there is a house in New Orleans they call the rising sun I doubt that it's been the ruin of many a poor boy and God I know I'm one I know I know I know I know I know Gracias por ver el video.